Música Que vaina con mi mujer y ese maldito celular De verdad estoy mamado ya Que porque no le contesté con cual gran zorra hablabas Ya es lo que me suele preguntar Que porque no le comento las fotos que sube a Facebook Y si en visto la dejo en Whatsapp Pues en mi arma la de Troya dice si fuera la moza No parabas de chatear No se que hacer con mi mujer Que ya encontro otra cosita con que joder ¿En dónde estás? Me preguntan Toma una selfie y me la mandas por Whatsapp Cántale lobo, cántale Al comienzo todo era bueno Hasta lo hacíamos por teléfono Y de tus videos ni que hablar Parecías actriz de Playboy Y quizás que fue por eso que dije Me caso ya Pero hoy la tecnología vino y me amargo la vida Ya no tengo privacidad Como hasta un pedo publicas Como hasta un pedo publicas Nos cayó la policía La Interpol La DEA y la DIAN No se que hacer con mi mujer Que ya encontro otra cosita con que joder ¿En dónde estás? Me preguntan Toma una selfie y me la mandas por Whatsapp No se que hacer con mi mujer Que ya encontro otra cosita con que joder ¿En dónde estás? Me preguntan Toma una selfie y me la mandas por Whatsapp Toma una selfie y me la mandas por Whatsapp Toma una selfie y me la mandas por Whatsapp